Se le dio 12 botellas de un litro para que ingerieran en el término de 3 horas. Los resultados fueron los siguientes. El 95% dijo incoherencia. El 100% estaba inhabilitado para conducir. El 90% tuvo tendencia a engordar. El 80% se puso melancólico y lloraba por cualquier soncera. El 100% experimentó falta de coordinación y torpeza psicomotriz. El 85% fue incapaz de reconocer errores propios. Definitivamente hay hormonas femeninas en la cerveza. Así que mucho cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Me van a matar. En breve, excusas para cambiar de sexo. Yo siento que no es tan malo porque los que han ido para allá no han regresado. Ahí se han quedado. Son las 7.23. El solitario me dice que esto hay que escucharlo. Este es su reality radio. ¡Adelante, solitario! Hoy en nuestro reality radio esto hay que escucharlo. Desde México, alimentos para todos. Institución de asistencia privada atiende a 14 delegaciones capitalinas y 18 municipios con urbanos. Y ha logrado reducir los índices de pobreza alimentaria, habla una de las encargadas del Banco de Alimentos. Nosotros manejamos unas tablas, dividimos los grupos de alimentos y por grupo de población. Tenemos a mujeres embarazadas, a niños, a lactantes, preescolares, adolescentes.